Entre los versos, entre los libros, sobran la mesa. Un subesperen que hoy día con nosotros para Mariela TV y también para la revista Mariela. Zulita, qué gusto que estén en la jornada de la revista Mariela. Igual, de mí, Mariela. Bueno, de estar en provisa, de compartir contigo esta tarde. Bueno, Zulita, cuando yo en Play TV, así con todos tus hijos de alrededor, me diste un imán realmente, pues, de una armonía y una ternura increíble. ¿Eso es lo que está pasando acá conmigo? Estamos en ese proceso, sí. Yo creo que nos hemos unido mucho más que antes. Siempre yo he sido con mi mamá a la Gina, entonces he tratado de tener a mis pollitas siempre cerca y muy preocupada por ellas. Pero yo creo que por nuestra situación actual, hemos entendido que nos tenemos la una a la otra. Entonces sí, la relación se ha pasado muchísimo más. Ahora, me quedé, estoy enamorada de Cristina, de la niña. No, eso es una loca maravillosa. Son personajes, son personajes. O sea, nos descuidamos y se nos sube a la cabeza todo esto. Pero mira, ya, me había hablado, le cuento a alguien y me dijo, ¿qué es esa es la niña que te diga? O sea, porque me digo, dos son niñas. Pero miro, la menor es loca, rayada, niña, se está riquísima, es cargadísima, súper estimulada de paz. Por las hermanas mayores, por los tíos, por los abuelos, por todo el mundo. Claro, escúchate, y aquí en serio. Porque tú eres tranquila. Y yo soy más tranquila. Sí, yo creo que ella tiene la energía del papá. Esa es la energía del pan. Y va a ver a Reinalina Pura. Y Cristina yo creo que tiene esa súper energía del papá. Esa súper energía excelente. ¿Te vas a grabar con la piel o no la piel? También, cada uno en su espíritu. Camila es un poco más calladita, más que mía como yo. Ya. Camila probablemente es la más parecida a la mujer. Ah, ya, la más parecida, digamos. Bueno, ¿cómo va tu vida de psicólogo? Bien, ahora lo tengo un poco en pausa. Yo creo que cuando uno se dedica a una profesión como la psicología, que necesitas, o te buscas para dar apoyo emocional, a alguien más necesitas tú estar muy fortalecido y bien. Entonces yo por el momento lo tengo en pausa, hasta no sentirme yo más serena, más fortalecida, más... Sí, es que realmente en la vida muchas veces pasamos por situaciones que nos dan fortaleza y eso sirve para otras personas. ¿Lo que te ha pasado en la vida de los espíritus que has conocido, que has hecho mejor persona, que has hecho ver la vida de cómo le dicen increíble? Sí, totalmente. Yo, bueno, primero de reconocerme a mí misma como una mujer diferente, ¿no? Porque yo siempre me consideré una mujer súper sensible, que se afectaba mucho por las cosas que pasaban en el uso de todos, los cercanos. Ahora, si tú me hubieras enfrentado, si hubieras podido soportar una situación así hace seis meses acá, yo te diría que probablemente no, porque era algo demasiado grande para mí. Pero ahora que estoy en esta vivencia, te diría que siento que puedo avanzar en pasos despesitos por ahora. ¿O sea, te consideras mejor? O sea, ¿te ha contribuido para ser mejor persona? ¿Eso es lo que te ha pasado? No sé si mejor persona, pero sí una mujer más fuerte, una mujer más hábil, una mujer que siente más hábil, y por muchas cosas. O sea, estoy aprendiendo nuevas cosas. Porque ahora tienes que pagar algo, o algo que le decís, porque ahora tienes que hacer todo. Suenan cosas sencillas. Yo no supo. Pero eso de la habilidad es de aprender cosas que nunca me imaginé que tenía que aprender. O que yo descansaba mucho en I.B.A.N. y son cosas que resolvía ello completamente. O tratar con abogados. O tratar con abogados, o tratar de temas financieros, que yo se me ha sido malísima para los mumbres, para los negocios, para todas esas cosas. Y ahora respiro profundo y digo, ¿qué es lo que te he? ¿Qué es lo que te he? Señor, dame... Yo siempre le pido al Espíritu Santo que me dé sabiduría, que me dé serenidad, que me dé aceptación, que me dé el don de consejo. O sea, muchísimo invoco al Espíritu Santo para que te dé... Él está, él está. Seguro que te va a proverte. Y tú lo sientes. Lo siento. Lo siento así. Lo siento cuando... Cuando respiro profundo y lo invoco y digo, acompáñame en esto porque sí, yo no puedo. O no puedo. Hacerme algo. No. Claro, porque en momentos de que no llegas en cierto lugar, y pues, hasta ahí ya, yo no puedo. No, así. Es el espíritu del hombre que te ayuda. La fortaleza es importantísima, Osirita, pero pues, sabemos nosotros que tenemos esta gran terapia que es en los medios de comunicación. Y definitivamente, pues, en mi casa cuando yo me divorcié con hijos, me sentía un poco así, o sea, tenía que encargarme absolutamente de todo. Pero cuando salíamos en la televisión vital o en la radio o así en algún medio, pues eso definitivamente es una terapia. El trabajo es una terapia. Para mí regresar, pues, o sea, decir, la vida continúa, tengo que seguir trabajando porque ahora soy cabeza de familia y mi trabajo no me permite hacer lo que me gusta, disfrutar lo que me gusta y quizás también ser un aporte para mucha gente. Y yo creo que eso también estoy sintiendo ahora. En esta parte del proceso de fortalecerme y reestructurirme, también estoy entendiendo que esta vivencia difícil y dolorosa por la que estoy pasando también puede ayudar este testimonio a mucha gente. Tú sabes que yo, viéndote como marca, perdón, no puse que te voy a decir así, pero tú puedes ser de un valor, o sea, inmenso para muchas cosas y mucha gente. Porque realmente lo que tú vives puede realmente crear muchos buenos caminos. Yo creo que dentro de todo el dolor hay que hacer el camino de andar y decir, esto voy a hacer para que sea un desafío y para que la vida, o sea, yo pueda reproducir un poco la vida todo lo que usted ve bien, ¿no? O sea, realmente tú tienes muchas oportunidades para salir adelante de su vida, en muchos aspectos. Y en la gente yo me agradezco muchísimo. O sea, en toda esa gente que yo digo, ahora te digo, yo sí no te puedo hacer un aporte para mucha gente, pero también es todo este grupo humano maravilloso, los seguidores, los televidentes, los amigos, los invisibles, es increíble. Yo te seguro que por mis hijas, por mi familia, estoy motivada a perviarle la vida, pero también motivadísima porque con todo el apoyo y todo el cariño que yo he recibido a través de las redes sociales, no sabes cómo me fortalecen. Cada día. Lo hago el tiempo presente porque todavía diariamente me llegan fotos de Úrsula, vamos a poder, Úrsula, qué linda, Úrsula, qué fuerte, Úrsula, cómo aprendo de ti. Y yo les digo, yo aprendo de ustedes, ¿no? Hay muchísimas viudas, por ejemplo, que se me han acercado a nuestro rapa a compartirme también esos testimonios. Y yo digo, si ellas, con esta situación en particular, tuvieron salir adelante con cinco hijos, con nueve hijos, yo también puedo de poder. Entonces, es como retroalimentarnos y fortalecernos entre los dos. Claro. Y las niñas, ¿cómo están? Mi amor, ¿cómo están? Chao, te vas allí o ya te llega, me da mucha nota. ¿Cómo están? Las niñas, como dije en otra ocasión, yo siento que me dan fortaleza, me dan fortaleza a mí. Yo les siento, yo les siento serenas, yo les siento, claro, también, cada una es súper distinta a la otra, ¿no? Claro. Manifiestan, están sintiendo de una manera distinta. Entonces, hay días en que todas estamos manejando las cosas diferentes. Yo creo que un día la una está más animada que la otra nos vamos entendiendo y trabajamos creyendo. Es un desafío enorme. Es un desafío enorme que a veces me hace sentir como un reto que yo tengo y tengo que salir adelante por ellas y para ellas, pero en otras ocasiones siento que son ellas las que me van a dar. Increíble. A veces lo siento así. ¿Por qué? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Cuando, cuando ellas, yo el otro día conversaba con alguien y yo decía que ellas perdieron a su papá, una experiencia muy dolorosa que lamentablemente he tenido que vivir. Pero yo sé que eso tiene un propósito. O sea, yo sé que me siguen van a hacer unas guerreras. Yo sé que esto nos va a todas a fortalecer y a traer muchísimas lesiones de vida, ¿no? Y ellas, yo pensaba y sentía que ellas perdieron a su papá y si su mamá se va a sumergir en la pena o en la tristeza, si voy a convertir en una persona arregada, en una persona triste, en una persona indiferente, estarían perdidos también a su mamá. Así. O sea, suficiente dolor tiene que haber perdido a su papá para sentir que también quiere ir a su mamá porque su mamá está tan deprimida, su mamá está tan deshonigada que se convierta en otra persona que no soy. Oso le siempre ha sido una mujer alegre, oso le siempre fue una mujer vital y yo me esfuerzo todo el tiempo por seguir siendo esa mujer que es su mamá y que es una mujer que la contigo pero a veces siento que ellas son las que me jalan y que me reconectan con esa realidad de lo que yo soy. Entre los libros sobre la mesa o escondida o escondida o escondida o escondida de lo que yo soy. Gracias.